En este 2021, aprenda inglés en línea con el Centro de Idiomas de la Universidad Nacional. Los cursos constan de 11 niveles impartidos en bimestres, los cuales se ofrecen entre semana en horarios nocturnos y diurnos los sábados. Se realiza examen de ubicación por medio de la plataforma Zoom y la matrícula es en línea. El CIUNA ofrece gratis clubes de conversación y el examen de ubicación. Como novedad, en el 2021 se ofrecerá CIUNA Kids, cursos para niños y niñas de 5 a 12 años. Es tiempo de estudiar inglés en el Centro de Idiomas de la Universidad Nacional.